Repetimos 45 00 10 00 el número para que ustedes envíen mensajes acá a cabina así como la dirección de correo electrónico despachopresidencial arroba presidencia punto gov punto gt volvemos pronto. Continuamos con despacho presidencial. Aunque la sequía está causando lagos, la ayuda está llegando. El plan de respuesta integral a la inseguridad alimentaria está entregando alimentos a más de 54 mil 500 familias en varios municipios del país, así como también desarrollando acciones preventivas, jornadas médicas, floración del agua y proyectos de reactivación productiva. Ministerio de Salud, Madre, César o La Paz, Gobierno de Álvaro Colombo. Que no se sequen las ganas de apoyar y de ayudar, y donde haya sequía habrá solidaridad. Aunque la sequía está causando lagos, la ayuda está llegando. El plan de respuesta integral a la inseguridad alimentaria está entregando alimentos a más de 54 mil 500 familias en varios municipios del país, así como también desarrollando acciones preventivas, jornadas médicas, floración del agua y proyectos de reactivación productiva. Ministerio de Salud, Madre, César o La Paz, Gobierno de Álvaro Colombo. Transformando vidas con solidaridad. Doña Paula Yax, a pesar de ser abandonada por su marido, trabajó incansablemente para que sus dos hijas menores continuaran asistiendo a la escuela. Ahora, la llegada del programa Mi Familia Progresa a Totonicapán le ha dado una nueva motivación y una importante ayuda que le asegura la alimentación para sus dos pequeñas. La bandera de Guatemala en manos de su hija menor, como un reconocimiento a su alto promedio en la escuela, fue sin duda la mejor recompensa a su esfuerzo. La sonrisa de Doña Paula lo demuestra. Tiempo de solidaridad. Gobierno de Álvaro Colombo. Usted está viendo Despacho Presidencial. Despacho Presidencial. Despacho Presidencial. Tenemos una llamada con el señor José Urbina de la Sociedad Civil del Puerto San José. Buenos días, bienvenido. Aló, buenos días, don José. Don José, muy buenos días. Sí. Muy buenos días, don José. Muy buenos días, síganme. Los saluda el presidente, cuénteme. Señor presidente, muy buen día, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Ahí saludando al Puerto San José. Muchísimas gracias. Un honor realmente escuchar su saludo. Cuénteme, ¿cómo va la participación de la sociedad civil allá en San José? Mire, tenemos realmente un tanto de dificultad, digamos, acá estaba escuchando el programa y realmente pienso que el espíritu de la ley, pues sí, llama a la sociedad a participar. Sin embargo, hay procesos aquí que son un poco difíciles, pero aquí lo importante es ver la situación en cuanto a cómo responder, digamos, todos y todas a ver cómo vamos planteando las cosas en función del desarrollo de las comunidades, de los municipios y del propio país, ¿verdad? Entonces, pero creemos que poco a poco se puede ir caminando. Don José, ¿cómo está organizado el municipio de San José en términos de cocodes y el comude? En realidad aquí hay, se hizo un proceso desde hace unos cuatro años, nosotros estuvimos como asociación colaborando en ese proceso y había, cuando dejamos nosotros básicamente participar así enteramente en el proceso, había unos 35 cocodes que hacían, hicieron 10, más o menos entre 10 y 11 reuniones de cocode al año. Bueno, sin embargo, en esta nueva administración no hemos podido realizar ese tipo de acciones. Tuvimos que, inclusive en un momento determinado, llamar al señor gobernador, llamar al diputado Monzón también que nos apoyó un poco y con ello se reabrió, digamos, la situación del comude. Sí, sin embargo, una vez se fueron ellos nuevamente, ¿verdad? Se volvió a quedar así a la deriva, digamos, el proceso y no se dan esas reuniones de comude. Entonces, el momento este que tenía como el espacio político los cocodes de su organización a poder plantear las situaciones, no se está dando en este momento. Don José, mire, la primera reunión comunitaria que hice ya electo, ni siquiera tomó posesión, fue en San José. Voy a hablar con el alcalde de Muca ahí para ver qué está pasando con los comudes y comodes y a ver si tenemos la oportunidad de revisar esa estructuración de los consejos. Mucho gusto en saludarlo, don José, un gran abrazo. Muchas gracias. Ahí mismo, en el puerto de San José, para tener otra lectura un poco más amplia, se encuentra el señor Manuel Pérez, él es presidente del Cocode del Campamento La Barrita en Escuintra. El Cocode es el Consejo Comunitario de Desarrollo. Don Manuel, buenos días. Sí. Aló, buenos días. Muy buenos días, don José. Don Manuel. Don Manuel, perdón. Manuel Pérez. Aquí le habla Manuel Pérez de Campamento La Barrita. Cuéntame, don Manuel, ¿cómo está ahí la organización? Aquí, las comunidades del puerto de San José, existen muchos problemas a nivel del desarrollo y programas de riesgos. Yo traigo como ejemplo, en mi comunidad de campamento La Barrita, ha sido una de las comunidades que más ha sufrido en cuestión de inundaciones, de lo que es el río Bachihuat. Casi todos los años, desde el huracán Mitz, se ha estado gestionando ante las autoridades municipales, a nivel de gobernación, con red FONAPAS, el Ministerio de Comunicaciones, se le han mandado solicitudes, y nunca hemos encontrado una respuesta eficiente para poder solucionar el problema que hemos estado pasando durante casi 10 años. Y a base de todo eso, perdimos una niña de 4 años en el 2007, y 9 familias han sido abandonadas de sus hogares, fueron desarraigadas definitivamente por el río, no hemos podido encontrar una solución eficiente. A base de eso, la comunidad trabajó con los niños, construyendo un muro de construcción de costales con arena para poder afrontar el problema. Pero yo siento que una de las fallas o debilidades que tenemos en el puerto de San José es que no está activado el COMUDE, donde hay participación ciudadana, donde se expone y se analiza y se ejecuta cualquier proyecto, ¿verdad? Donde las comunidades están enteradas de los problemas para buscarle solución. Y ante todo eso, pues, nos comunicamos hacia usted, ya que hoy hay un espacio muy importante, de los cuales a nosotros nos beneficia mucho para poder exponer el problema que estamos pasando en esta comunidad, que es del puerto de San José, y yo creo que ahora, pues, tenemos parte de poder explicar a usted, y usted darnos una respuesta en base a esto. Don Manuel, si me escucha todavía, entiendo el problema que tienen ahí en su comunidad, Campamento de La Barrita, es un dragado, debe ser, y cosas más, y todo el trabajo este de las bordas y todo. Miren, se ha hecho un buen, este es Río Achihuate, me decía, ¿verdad? Miren, yo lo, si me da un teléfono, le voy a dar a, yo le mando a alguien, porque hemos hecho un trabajo, efectivamente falta trabajar muchísimo los ríos. Les comparto, usted debe conocer, Santana, Anistán, por ejemplo, hemos hecho desde el año pasado, desde el verano del año pasado y el verano este, bastante trabajo en los ríos, pero de verdad, de verdad, lo que aquí se necesita, en todas las costas sures, es un programa de trabajo de las cuencas de los ríos, con una concepción más completa, y no solo estar reparando daños, es prevenir los daños. Le pongo el caso, por ejemplo, de San Sebastián Retaluleu, tiene un problema con el oposito de, no, perdón, con el Salamá, Samalá.